Las salidas UltraBus son sobre todo unas zapatillas muy confortables, unas zapatillas muy cómodas. Sobre todo gracias a la media suela de bus que nos da una amortiguación excepcional. Creo que son perfectas para esos entrenamientos largos y para esas carreras largas. Pero el bus nos aporta también cierta reactividad necesaria para esos entrenamientos rápidos, entrenamientos fraccionados e incluso para carreras no tan largas. El caucho continental nos ofrece mucho agarre incluso en mojado y luego el upper también es muy confortable. Es prácticamente como ponerse un calcetín y a la vez gracias a sus refuerzos laterales unidos a la lazada y a los estabilizadores del talón nos da una sujeción suficiente para eso, para ir rápido. En cualquier caso creo que desde el primer momento se nota que son unas zapatillas muy confortables, muy gustosas para caminar, para correr y unas zapatillas que nos permiten hacer muchos muchísimos kilómetros.